¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Estamos aquí en un set que rentamos en un punto muy lejano de la ciudad y queremos sorprender a Daris. Es algo que él siempre ha esperado toda su carrera. Estamos seguros que él no tiene ni idea, nada más lo citamos aquí. No sabe con quién de los grandes ídolos de toda la vida de Daris va a estar haciendo un video. No, definitivamente sí. Yo creo que está muy feliz, muy contento. Nosotros en el grupo, además de Daris, lo conocemos como el rey miras de la cumbia. Creo que sí, está un poco impresionado. Todavía que lo veo un poco atendido, anonadado. Pero sí, 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 definitivamente son grandes sorpresas para ti. La verdad, pues sí, te queremos mucho. Estoy preocupado, de hecho. Yo creo que fue demasiado para él. Está muy nervioso. Sí, sí. Mucho miedo. Me siento, Anagat. Me invito a convivir la música. Todo esto es para nosotros un gran honor, para mí en especial. También representa un gran logro, un gran orgullo. Es música que escuchábamos desde hace muchos, muchos años ahí en el barrio. Hay varias, ¿no? Con tu pelo, 17 años. De hecho, la que hacen con Jay de la Cueva, la versión con Jay de la Cueva, la Cueva de 17 años, lo siento, me gustó la lista. Pero ahí el Jay se me suena. Este listón de tu pelo, creo que es otra que marcó una etapa, no nada más en mi vida, sino la de todo México, ¿no? Este, canciones inolvidables que forman parte del catálogo de la música latinoamericana mundial. Y han llevado el nombre de la cumbia, el nombre de México bien en alto. Pero es un placer, un honor estar participando aquí con ellos en este tema. La gente quería esta unificación de género. Y, en serio, yo creo que es algo bonito para nosotros como familia Mejía Amante. Y pues gracias a todo Panteón Rojo para verlos abiertos, sus corretones y su música, el grupo. Tienen mucho ritmo, son, tienen mucho sabor. Y nosotros nos admiramos, son unos más casos. Todos los mismos que traen. Yo creo que ya viene, igual que nosotros, ya viene de muchas, de muchos años. Sí, porque también para nosotros ellos son lo máximo en la música, a su estilo, nosotros a nuestro estilo. Pero esos estilos hoy, miran.